Yo, plancho, no Ana, yo le cocino. ¿No cocina? Sí, obvio. Cocino, encima le cocino y tengo que cocinarle según su dieta, le compro la ensaladita, voy al supermercado, le preparo lo que él me pide. Incomprobable. Incomprobable. No, de verdad, de verdad, pregúntale, si querés lo llamamos y le preguntamos. Dale, lo llamamos. ¿Cuál es tu plato? ¿Mi plato? Sí. ¿Cuál es tu plato preferido, el que mejor cocinas? No, el que mejor cocino, agarro un churrasco, lo pongo en la parrillita de la cosa con unas morcillitas y ya está. ¿La morcillita en la parrillita es eléctrica? No, en la parrillita del horno. La planchita, en la planchita. No, no, viste que el horno tiene la parte de abajo que vos sacás y es una parrillita. Y hago ahí a la parrillita. Pero no es como muy elaborado, tirado. Bueno, el otro día le preparé un pescado, compro la bolsa del pescado. Viste que hay unas bolsas que vienen condimentadas. Compro la bolsa del pescado, le cierro la bolsa y me viene sacada de risa. O sea, eso es un amor incondicional porque yo llego muy tarde de trabajar. Está bien, está bien, eso es amor. Cierro la bolsa, yo cierro la bolsa, le preparo el pescadito. Cierro la bolsa, ¿qué hace? No tenés que abrir el horno ni nada. No tenés que pinchar. No tenés que abrir la bolsa, no nada. Cuando saco, abro la bolsa, el pescado estaba crudo. No. Se había abierto a la bolsa. No. Entonces tuve que tirar todos los pedazos de pescado porque encima el pescado se te desarma todo arriba de la cosa y volverlo a meter al horno. Él cocina. Él dijo que fue el pescado más rico que comió en su vida. Mirá vos. ¿Y él qué te va a decir? Está enamorado. ¿Y él qué es lo que cocina él? Él nada. No sabe prender el horno, no sabe prender el microondas. Estos tipos modernos, la verdad, no saben hacer nada, lo menos romántico del mundo. Pero tiene mucho amor para dar.